qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo señores y vámonos a jugar ahorita otros octavos de final si no me equivoco entre turbo y manigoldo no perdón 16 avos de final porque puta pinche torneo el grandísimo cabrón entonces este en esta ocasión tenemos a turbo y a manigoldo mani qué tal siento antes de empezar me siento nervioso y pues voy a intentar ser cadoteloso contra turbo que es un buen jugador y a ver qué sale ok bueno en las reglas pasadas sucedieron algunas cositas que bueno les voy a preguntar ya saben son este es pura nacher únicamente y no se salgan del cuadro si sale vuelven a entrar pero la pregunta mágica es si alguno queda derribado lo van a dejar que levante en las hay gente que ha escogido que no hay gente que ha escogido que sí sin es que antes los hacíamos así el que se caía se moría no pero porque ha pasado que los dos se quedan y hay empate y luego tenemos que volverla a jugar entonces ustedes deciden mani tú qué prefieres y si se levanta y lo bajan ya hacemos se lo matan o lo dejan levantar ok bueno pues entonces suerte a los dos que gane el mejor y nos vemos en suerte los dos ahora señores ok señores 16 avos de final de verdad que es cansado quien crea que esta madre es fácil la verdad es que no puta que que pinches este mamadas de bueno en fin señores este todo 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 por traerles videos a ustedes y que les gusten sobre todo y si no les gustan pues ni modo este como dice el dross si te gusta pulgar arriba y si no te gusta darle pulgar abajo y agarra ese mismo pulgar y mételo por el culo no así dice el dross pero bueno en este caso no es el caso de dross y bueno vamos a ver estamos en la cámara de mani a ver qué tal le da al mani chingar y bueno yo le voy ahorita en esta ocasión a turbo vamos a ver qué tal le va el turbo a ver si pero para que te la pulga alejado no de unas pulidas que 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 peor toma no lo mataba quién sabe qué pero con él pero éste ya lo tenía pero es lo de lotería y lo dejo y exacto entonces este vamos ahorita contra hoy con turbo la cámara de turbo a ver qué tal le va el turbina ahí va el turno y y y vale ahora eso es todo a la cara no sé que a uno de eso y bueno este web tiene sensibilidad 30 por eso es bueno que la sensibilidad tan alto de hecho esa fue una de las razones que me obligó a utilizar mi sensibilidad 30 30 si 30 igual a un país las putizas que me daban el salón de la fama pasado y luego a veces me siento alento y te acostumbras a la velocidad pero ya después me siento así como que el momento ya quiero que haya un 40 no sé vámonos eso vámonos eso vámonos turbo qué pedo qué pedo con mani no le atina ah ya le atinó ya uff ahí está y turbo no le atinó ninguna eh no le dio ningún balazo eh pero ninguno no le atinó no le atinó no le atinó no le atinó ya no creo que se le fue a internet ya no creo que se le fue a internet me dijo por facebook lol y como te aviso por facebook si se le fue a internet ah por el teléfono ah ya es que por su celular ajá vamos a ver a mani a ver que tal le va ahorita ni a turbo le dispara ese turbo es un loquilla uy vamos 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 turbo turbo eso pinche turbo no sé oye qué lo atropelló este turbo se mueve muy muy raro uff en la siguiente partida señores vamos a ver nada más que a nasher y a luna a ver que tal le va a luna h vamos a esperar a que lleguen ahi ok listo señores vámonos qué pedo güey si quién sabe qué hizo se puede empezar así por la pared así todo y bueno Beto pues yo creo que tú y ustedes ya en unos minutitos más te vas también va a jugar si ya ok bueno pues vámonos si de hecho ahorita si ya te quieres salir no importa eh no hay problema no no este creo que estaba invitando a Jordan pero no sé si ya está qué pasó vamos 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 turbo vamos uy se lo abre echó el mani uff uy bueno ve bien jugada pues bueno si ya tienes que ir no hay bronca si quieres vete para que empieces a practicar con ellos vean qué peces y bueno señores vamos a ver está muy reñido tres versus tres a tres señores tres a tres vamos a ver qué tal le va al turbina y a mani van muy muy parejos van muy parejos entonces este cualquiera puede ganar la verdad nada para nadie nada para nadie vámonos vamos vamos turbo es que aquí la suerte no deja de a nadie es que se mueve mucho o sea abusan de ese movimiento y es lo que a veces hace que el juego se pierda porque abusan de esa madre si se dedicaran más a apuntar yo creo que sería otra cosa pero bueno pues ni modo vamos a ver a mani mani tiene todas las probabilidades de ganar ahorita si señor se lo llevó señores bueno ni modo que bueno aún nos pasa mani señores a los octavos de final vamos a unos octavos a unos restos recibe enfrentar contra de carrera pero bueno vamos a ver qué tal entonces déjenme voy aquí al charla de juego bueno chavos qué tal qué tal les pareció este mani muy bien jugado y regresaste del más allá ay qué nervioso qué pasó turbo gracias gracias la técnica y cuál era ese puesto pero bueno vamos a que dice el turbo no no tenía técnica la verdad quería darle a lo que se moviera hubo varias cuadras varias veces que se movió medio raro el turbo pero bueno pues ni modo así es esto a veces de gana a veces se pierde chavos y espero que les haya gustado llevamos un poquito de prisa porque vete ya se tiene que ir y nos vemos en el siguiente vídeo recuerden el siguiente vídeo es entre nacer y luna a ver qué tal le va y bueno nos vemos chavos espero que les haya gustado adiós adiós bye adiós bye mais mir